Sí, ayer a las seis y media de la mañana, cuando ingresó la ordenanza, se encontró con algunas puertas forzadas, con las faltantes de algunas herramientas de la escuela, como una hidrolavadora, la bordeadora, la cortadora de pasto, y después dos o tres palas y rastrillos que teníamos acá en la escuela de cuando teníamos la huerta. Ese lugar que estamos mostrando es un depósito donde allí forzaron. Sí, ahí forzaron los candados y sacaron estas herramientas que ya les mencioné recién. ¿Herramientas de vital importancia? Claro, sí, son herramientas que utilizan las ordenanzas para el mantenimiento de la escuela, la limpieza y todo en su tarea cotidiana, ¿no? Que con mucho esfuerzo nosotros tratamos de ir adquiriendo estas cosas para la institución. ¿También tenemos entendido que robaron ventiladores de techo? Sí, en un aula también entraron y robaron dos ventiladores. Ventiladores de pared. ¿De pared? De pared, no eran de techo, eran de pared. Mónica, ¿y por dónde ingresan los delincuentes? Los ingresan por el muro, el muro después del playón está muy bajo. Al levantar el terreno, cuando construyeron el playón, el muro quedó bajo, entonces estas personas saltan el muro y es ahí donde ingresan a la institución. ¿Tuvieron todo el tiempo del mundo, parece? Sí, la verdad que sí. Aparte hay un sensor de alarma y también patearon unos de los sensores como para desactivar la misma, ¿no? Seguro. ¿Esta es una escuela que el fin de semana necesita que sea controlada? Sí, sí, sí. Necesitamos. Nosotros ya hemos pedido casi todo el año, estuvimos trabajando con los vecinos por una custodia policial. Tuvimos varias entrevistas con el jefe de policía, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta a esto. ¿La lejanía puede ser que complique un poco el control policial? No sé si la lejanía. El jefe de policía lo que nos ha dicho es que es la falta de personal. Y acá lo que tenemos cerca de 200, 300 metros, el CIC que sí tiene custodia policial. Pero bueno, nosotros todavía no estamos con ese beneficio. Que estamos trabajando para esto, pero bueno. ¿Esto está en qué jurisdicción? Acá es el barrio San Miguel II. ¿Y comisaría? En la octava. En la octava. ¿Y desde allí le dicen que hay poco personal? No, de la central. Nosotros hemos mandado nota a la octava y de ahí hemos ido a hablar con el jefe de policía de la central. Seguro. Con el Querencio. Tuvimos entrevista con Querencio y la gente acá del barrio. Y bueno, estamos en la respuesta de esto porque ya es la segunda o tercera oportunidad que estamos con esta dificultad. ¿Qué se supone que son ladrones de acá cerca? No sé, la verdad que no sabría decirlo. No se porque la verdad que no seanta usted. No se supone que no se pauses? Gracias por ver el video.